¿Qué tal? Bienvenidos a este video de Fácil English. Fácil English está dirigido por el maestro Salvatore, con quien aprenderás inglés nativo de una manera práctica, fácil y a tu ritmo. Fácil English Informal English, Part 2 Inglés Informal, Parte 2 Tip Friday Expression, Expresión de Viernes Tenemos Hey, que es un saludo informal, como decir Hi, como decir Hello, y aquí es enfático Hey, para dar énfasis a lo que viene. Mostramos el pulgar arriba, significando muy bien, o vamos a I. Se dice Thumbs Up, el hacer esta acción, significa Thumbs Up. Pulgares arriba, o pulgar arriba se refiere. Y TGIF, la sigla TGIF. Entonces se dice Hey, TGIF. Vamos a repetirla y ahorita vemos el significado. Hey, TGIF. Hey, TGIF. Esta expresión la dicen todos los viernes en Estados Unidos. Vamos a ver qué significa. La T significa Thank, gracias. La G God, Dios ¿Quiénes la usan? ¿Quiénes la usan? Pues la usan todos los viernes Los empleados, los trabajadores. Que se les paga a la gran mayoría de trabajadores los viernes en Estados Unidos. Entonces es Pay Day, día de paga. ¿Quién más la dice? Pues los alumnos. ¿Por qué? No hay clases mañana, ni pasado mañana, ni pasado mañana, ni pasado mañana, para los alumnos. Tip Ways to say, let's go. Formas de decir, vámonos. Let's leave Hit the road Let's hit the road Skedaddle Vamos a repetirlas Let's leave Hit the road Let's hit the road Skedaddle Let's hit the road Let's split Vamos a repetirlas Let's hit the road Let's split Esta última significa Dividámonos Porque qué es lo que hace uno cuando sale del trabajo Pues cada quien se va para su casa Hay una división ahí Cada quien se divide y se va para su casa Y recuerda Suscribirte Dar like si te gustó el video Tocar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Facil English agradece tu visita Mis mejores deseos Hasta la próxima Gracias por ver el video